¿Qué mejor? ¡Muy buenos! ¡Aquí estamos! De nuevo, otra vez, como siempre, cada viernes, con todos ustedes dispuestas a mostrar nuestro amor por todos y cada uno de vosotros. Por la humanidad en general y por ti. En particular. ¡Buenos días! Bienvenidos al taller sobre la gestión del estrés y la ansiedad que hoy vamos a hablar sobre la hipocondría como antecedente de las parafrenias, que son la paranoia y la esquizofrenia. Claro, porque la hipocondría es una patología psíquica que está muy extendida, aunque no creamos que esto es así, está muy, muy extendida. ¿Por qué? Porque es el miedo a enfermarse. Hay muchas personas, muchas personas que padecen de este miedo. Todo el mundo tiene un rasgo hipocondríaco un poco, ¿no? Siempre, siempre. Siempre hay una tendencia a mirarse, a ver si eso... Asustarse frente, ¿no? ¡Ay, que me ha salido una manchita! Sí, o que te dice el médico, no sé, que te tienen que hacer una prueba. ¡Ay, qué bien! Buenos días, cuánto amor esta mañana, bueno, bueno, y lo que tenemos para el resto del mes. Bueno, y nosotras... Para el resto del mes que se ha terminado. Para el resto del año, del año, no sabes de ustedes, que tenemos para todos los meses. Para el mes de febrero, quería decir. Nosotras somos Magdalena Salamanca. Y Virginia Valdominos, psicoanalistas de Grupo Cero. Muy bien. Bueno, pues entonces que estamos hablando de la hipocondría, que es ese miedo a estar enfermo sin que realmente exista una alteración orgánica de ningún órgano ni de nada del cuerpo. Pero esto, que no es esta una alteración orgánica, no quiere decir que la persona que sufre de hipocondría no sufra. No, claro, es que es una enfermedad. Es una enfermedad. Es que la hipocondría en sí misma es una enfermedad. Es el miedo a estar enfermo físicamente, pero la hipocondría es una enfermedad. Es una enfermedad que hay que tener muy en cuenta, porque también es cierto que en la insistencia, cualquier rasgo se puede hacer patológico y orgánico. Total. Puede hacer un daño orgánico. Claro, porque en la hipocondría, o sea, hay como, está puesta la tensión psíquica, digamos, en un órgano. Dice, tengo miedo a tener un infarto, o tengo miedo a tener un cáncer, tengo miedo, ¿no? Pero está puesto sobre un órgano. La hipocondría contiene, siente además como dolor, siente, ¿no? Es decir, tiene sensaciones de que algo está enfermo. Pero luego va el médico y el médico le dice, usted no tiene nada. Claro. Y va de un médico a otro y le dicen, usted no tiene nada. Es a nivel imaginario. Es a nivel imaginario, claro. No es real. No es real. No hay un daño orgánico. No, pero hay una erogenización. Se va erogenizando el órgano y en ese sentido, claro, la insistencia, la insistencia, la insistencia, lo que tú decías, puede acabar siendo una enfermedad psicosomática. Claro, porque si yo me empeño que tengo un cáncer, que, ay, ¿qué me va a pasar? Que, ay, que seguro que me va a venir un cáncer. Ay, que estoy con esa ansiedad, ese temor a enfermar. Al final puedo conseguir transformar mi metabolismo, mi funcionamiento orgánico. Claro, y también, como vamos a ver hoy, justamente la hipocondría suele ser un antecedente a otras enfermedades más graves, como son la esquizofrenia o la paranoia. Claro, exactamente. Porque ya son enfermedades muy graves. Muy graves, ¿no? Muy graves. Psíquicas. Claro, no es que siempre que haya hipocondría vaya a haber paranoia o esquizofrenia, pero siempre que encontramos una paranoia y una esquizofrenia vemos que suele estar antecedida por una hipocondría. Claro. Como el caso es Rehver, tan famoso en la literatura científica. Claro, y además la hipocondría es como una de las manifestaciones de la angustia. Claro, es una neurosis de angustia, de las neurosis actuales, ¿no? Que decíamos. Claro, que como ya hemos dicho en talleres anteriores, las neurosis actuales están en relación, ¿vale? A un trastorno o una práctica inadecuada de la sexualidad actual. Exactamente. ¿Vale? No. Entonces, vemos que es como una cadena, que no hay nada al azar en el ser humano. Claro, hay un trabajo siempre. Claro, hasta en la enfermedad hay un trabajo que uno inconscientemente, ¿no? Es decir, sin poder controlarlo, sistemáticamente repite, repite, repite y se va enfermando en ese hacer, ¿no? Y que es inconsciente. Es decir, que uno sabe que no hace las cosas bien, pero no lo puede controlar, no puede cambiarlo, ¿no? Porque no sabe, no sabe cómo, cuál es el proceso que le está llevando a eso, ¿no? Pero que hay un trabajo, que no hay nada sin trabajo. Hasta enfermarse implica un trabajo. Sí, porque que no lo veamos no quiere decir que no se produzca. Buenos días, María. Que parece que si no lo veo, no lo creo. Que las enfermedades mentales o psíquicas están como denostadas o son poco creíbles, porque como no se ven, no hay algo dañado en el cuerpo, ¿no? Como que no te lo terminas de creer, pero que existen y que son súper invalidantes para cualquier persona. Claro, porque ya lo que es la enfermedad, la manifestación, ¿no? Por ejemplo, en la hipocondría, cuando la persona está preocupada que está enfermo y los médicos le dicen que no tiene nada y él dice que está enfermo, enfermo, eso es lo que se ve. Sí. Pero eso es el efecto de todos los procesos inconscientes que no se ven, que no existen hasta que no vas a un psicoanalista y te empiezas a interpretar y te empiezas a decir con qué tiene que ver, ¿no? Son intangibles, son inmateriales, pero tienen efectos en tu realidad. Claro, que el psicoanálisis da solución a todas aquellas tendencias o patologías que la medicina o la psicología dejan de lado, ¿no? No las llegan a tratar del todo, ¿vale? No llegan a entender exactamente del procesamiento que hace ese sujeto humano para construir la enfermedad. Claro, porque la tratan sintomáticamente, ¿no? Desde el síntoma. La psicología, por ejemplo, va a la hipocondría, pues al síntoma, a la queja, a ver lo observable, lo medio, pero no va a la causa inconsciente, a la verdadera causa psíquica que produce esa enfermedad. Que es la que provoca la enfermedad, ¿vale? Claro, ¿vale? Porque igual que tienen miedo a enfermar, el hipocondriaco también tiene un miedo exagerado a morir, ¿no? Digo, por eso su base es de angustia, porque la angustia, una de las manifestaciones es el miedo a volverte loco y el miedo a morir, ¿vale? Digo, que ven que es toda una construcción que lleva años además, que no es una cosa que surge espontáneamente. Es cierto que puede aparecer un acontecimiento en la realidad que detone o que ponga de manifiesto todo eso, ¿vale? Pero la construcción es desde años atrás. Ninguna enfermedad se produce en un instante, ¿no? Necesita de un trabajo. Entonces nosotros vamos a hacer el trabajo de descubrir o de velar ese trabajo e ir construyendo otro trabajo. Claro, porque el trabajo este que se produce en la hipocondría, ¿cuál es? En el psicoanálisis nos ha mostrado cómo en el hipocondríaco hay una cuestión narcisista. Muy narcisista. ¿No? Narcisista en el psicoanálisis. Bueno, la enfermedad general es muy narcisista. La enfermedad es narcisista, pero en el sentido de que el hipocondríaco, a diferencia de la neurosis de transferencia que veíamos, la fobia, la histeria, la neurosis obsesiva, donde hay un objeto donde está puesta la libido del sujeto y si no, luego, cuando desaparece el objeto es con un objeto fantasmático, ¿no? Donde pone la libido. En el caso del hipocondríaco no hay objeto, sino que es el órgano que se convierte en objeto donde el hipocondríaco pone su amor, su libido, su energía sexual. Claro. Es más primitiva. Claro, en la fase de constitución psíquica se retorna, se regresa, digamos, a una fase Anterior. Narcisista. Claro. Una fase de... Previa al complejo de dipo. Previa al complejo de dipo, exactamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, por eso es antecedente, de luego, de la psicosis, de la neuropsicosis narcisista, que son la esquizofrenia y la paranoia, porque es debido a eso. Claro, porque para que haya otros también tiene que haber identificación con el otro semejante, ¿vale? Pero antes de la identificación con el otro semejante, uno tiene que producir una identificación a la especie, ¿no? Sí, la primera identificación, ¿no? Exactamente. El humano. Entonces, la problemática de esta patología tiene que ver con esa primera identificación. ¿No? Fíjate si es primitiva, ¿no? Es muy primitiva, es muy primitiva, claro. 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 Exactamente. Claro, porque en la esquizofrenia, por ejemplo, en la esquizofrenia, ya claro, todavía se regresa, digamos, a la del autoerotismo, a la fase previa, ¿no? Porque podríamos decir que es un avance ya del autoerotismo al narcisismo, hay como un pequeño avance, ¿no? Pero en la esquizofrenia se regresa el autoerotismo donde se disgrega todo, ¿no? Se hace fragmentario todo porque se vuelve a esas primeras tendencias sexuales parciales donde no hay objeto exterior, no hay unión de las pulsiones parciales y está todo fragmentado. Claro, cualquier parte del cuerpo es una zona erógena. Puede serlo, claro. Vale, entonces, por eso que puede ser un órgano, en este caso, una zona erógena, porque normalmente lo que se produce en la pubertad es la concentración de las zonas erógenas en la zona genital. Exactamente. Vale, pero antes de esa construcción psíquica, cualquier zona es una zona erógena. Sí, sí, además en el niño son así como parciales, que si la boca, luego el ano, luego el falo, lo imaginario, un ojo, un ojo, los ojos, la pulsión escópica, ¿no? En la histeria vemos como cualquier órgano del cuerpo se puede convertir en erógeno, se paraliza del brazo, la pierna está rígida, ¿no? Es todo, la capacidad del humano es esa, ¿no? Que lo psíquico puede tocar cualquier órgano, bueno, es que todo el cuerpo está tocado por lo psíquico, porque el cuerpo está hecho de palabras, ¿no? Es libidinal. Es libidinal. Es un cuerpo libidinal. No es este cuerpo. No es carne, es sola. Que también. Está tocada por la palabra. Claro, digo, un brazo puede dejar de existir dentro de mi cuerpo. Claro. Por ejemplo, una parálisis. Claro, claro, como si no existiera, como si no fuera todo. La boca se puede convertir en la zona genital. Estas personas que no paran de comer y comer y comer, todo goce oral, o fumar, o beber, todo goce oral, ¿no? Claro. Entonces, pero porque hay una exageración, hay un acento que ha caído ahí en esa zona erógena, o una regresión a la fase oral, o no sé. Claro, la libido está puesta ahí. Está puesta ahí. Entonces, claro, vemos que esa erógenización de un órgano, ese volver a un narcisismo, ¿no? Porque hay una represión, ha habido una represión y se regresa a esa fase narcisista donde no hay objeto. Es decir, por eso el hipocondríaco se preocupa nada más que de su dolor, de su órgano, de su temor. De sí mismo, no hay otro. De sí mismo. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Ni siquiera hay médico. Ningún médico le consuela. Claro. ¿No? Tío, también la construcción en análisis de estos pacientes, en primer lugar, pasa por incluir al otro. Digo, que llegar ya a la consulta de un psicoanalista es que ese sujeto ya está en vía de curación. Claro. ¿No? Porque eso va a ser precisamente su tratamiento psicoanalítico. Exactamente. Ir desde la posición narcisista a la posición de aceptar. De objeto. De objeto, claro, de que hay objeto. De que hay otro fuera de mí. Claro, por eso también a veces la medicina no entiende a estos pacientes, ¿no? Claro. Porque si no tiene en cuenta lo psíquico, es como, ya está aquí el pesado. Sí, sí. Que no tiene nada y viene siempre a consultar. Sí, me acuerdo de un vídeo de Alejandra que decía que lo llamaban los visitadores. Los visitadores, ¿no? Como si fueran los visitadores médicos porque estaban todo el tiempo yendo al hospital, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Y claro, no encontraban soluciones. Bueno, pero dentro de estos pacientes digo, menos mal que va al hospital. Claro, por lo menos va al encuentro con otro humano, ¿no? Aunque todavía no lo pueda del todo. Claro, porque ya es un intento de resolución el síntoma, ¿no? Exactamente. Como siempre es un intento el mejor que puede esta persona. Es decir, ya es eso o ya o si no ya la psicosis, si no ya la paranoia y la esquizofrenia. Claro, el delirio propiamente dicho es un intento de curación. La creación, la construcción de todo el delirio, ahí está el intento de curación. No es al azar todo el delirio que crea ese sujeto. Claro. Tiene, digo, nada es al azar en el ser humano, ¿vale? Siempre tiene una historia detrás que, bueno, que nos muestra, si uno sabe escucharla, el camino hacia, ¿qué? Hacia el deseo inconsciente, ¿no? Claro, porque en la paranoia lo que vemos también es que esa cosa narcisista tiene que ver con un deseo homosexual. Es decir, tiene que ver con la posición femenina frente a otro hombre, por ejemplo, ¿no? Como le pasó a Schwer, al jefe de la corte suprema de Alemania, ¿no? Que desarrolló una psicosis, una paranoia, pero porque tiene que ver ahí ya también se suma ese deseo homosexual hacia una persona del mismo sexo, obviamente, y esa no aceptación también, esa represión. Claro, porque lo más importante para el ser humano es aceptar sus deseos, sus tendencias, ¿no? Somos humanos, amamos hombres y amamos mujeres. Odiamos y amamos, ¿no? Tenemos sentimientos hostiles frente a los seres queridos y sentimientos hostiles hacia los desconocidos. Amamos inadecuadamente a personas que no corresponden, ¿no? Pero todo esto hay que poder trabajarlo, hay que poder hablarlo con un psicoanalista. ¿Para qué? Para que no desencadene en una solución que me limita la vida como una enfermedad. Volverte loco, ¿no? Como se dice vulgarmente, para no volverte loco, porque es que la hipocondría acaba... O sea, ya es una señal también. Una persona hipocondríaca tendría que tomar eso como una señal hacia... que puede desembocar en otra... en la gravedad, ¿no? Claro, exactamente. Una cosa muy grave. No, dice Paqui, dice de ahí la importancia de transmitir el psicoanálisis porque a veces van al médico de cabecera porque no conocen... La existencia del psicoanálisis, claro. Hay gente que conoce la existencia del psicoanálisis y va al médico de cabecera. Sí, porque dice que yo no estoy loco, que a mí me pasa algo, que... Yo creo que hasta el que va al médico de cabecera sin conocer la existencia del psicoanálisis, también conoce la existencia del psicoanálisis. ¿Vale? Bueno, es que es muy difícil. Que hay un saber no sabido. Ya es una forclusión. Claro, exactamente. Ya es una forclusión negar, hacer como que no existiera el psicoanálisis o en el siglo XXI es una... ya nos habla de la tendencia a la locura. Claro, pero que también viene impuesta no solamente por el paciente sino por los medios de comunicación, por los sistemas de educación, por el sistema de salud. Los psicóticos. El sistema de salud no incluye el psicoanálisis. Claro, que es psicótico. El sistema donde vivimos en la actualidad ya es paranoico, es psicótico. Todo el mundo ve fuera lo que viene dentro como si fuera los otros que te persiguen, que te quieran hacer daño, que... Es paranoico. Frente a cualquier persona que le digas, ay, la psicoanalista, ay, ¿me vas a psicoanalizar? Es el otro el que deseo, no yo, ¿no? Claro. Ay, ¿qué vas a hacer conmigo, no? Es como, ¿qué vas a hacer conmigo? Me vas a destripar aquí. Claro, porque el mecanismo paranoico es ese. Es no acepto mi deseo, que es un deseo homosexual, y entonces lo proyecto fuera. Es el otro el que me quiere matar. Sí, el que me quiera psicoanalizar, que es casi como matar. Le doy la vuelta, ¿no? Se hace una inversión. Sí, sí. No es que no sé yo quién le amo, es el otro el que me odia y me quiere matar. Totalmente, totalmente. Entonces, digo, que seamos honestos con nosotros mismos, por lo menos, ¿no? Sí, claro, que siendo honestos con uno mismo, ya incluyes al otro. Sí, porque es que uno mismo sin otro no existe. No es nada. ¿No? Somos seres humanos, entre otros seres humanos. No hay un ser humano aislado. Claro. No existe Mowgli. No, ¿no? ¿El libro de la selva? Sí, sí, Mowgli. Sí, porque es que te enfermas. Claro. Cuando vives en esa ilusión de estar aislado, de que no hay otro, pues te enferma, porque vives con tus... hasta tienes órganos, ¿no? Enfermas tus órganos. Los órganos funcionan solos. Claro. La respiración funciona sola. El hígado funciona solo, el estómago funciona solo, todo funciona. Todo funciona sin necesidad de que yo le diga que funcione. Es cuando quiero dominar el funcionamiento que lo rompo. Cuando quiero intervenir, cuando no tengo inconsciente. Cuando niego mi inconsciente, ahí es cuando rompo el cuerpo. Sí, el cuerpo o la mente. O la mente. O la mente, ¿no? Como pasa en este caso. Por eso que la insistencia en algo genera una erogeneización de ese órgano concreto y puede generar un daño, ¿vale? Porque todo nuestro organismo, incluido nuestro psiquismo, está preparado para tolerar una determinada cantidad de energía libidinal. De tensión. De tensión. Porque automáticamente genera una descarga, ¿vale? Pero hay veces que esa intensidad, esa tensión que infrigimos sobre algún órgano, satura la descarga. No puede descargar. Claro, pero porque como uno no le permite, o no puede, o no sabe, ¿no? No está... No lo pone en palabras. No lo pone en palabras. Ahora no lo habla con un especialista. Bueno, que ya hablarlo con alguien sería... Bueno, que no lo psicoanaliza. No lo puede psicoanalizar. No puede salir de ahí, de ese círculo vicioso. Está incorporado en eso. Está ahí. De alguna manera esa tensión, esa energía tiene que expresarse como sea. Tiene que dar salida. Busca exutorio, busca salida. Aparte, hemos dicho, es muy narcisista. Volvemos a una etapa muy narcisista. O sea, que todavía el lenguaje no es algo que ese sujeto haya conquistado, ¿no? Por eso no lo puede poner en palabras, porque no hay conquista del lenguaje. Todo en relación con lo que cree que le pasa, ¿no? Claro. Con su enfermedad. Solo esa preocupación, esa preocupación. Y vuelve, y vuelve, y dice, juego pesado. Siempre habla de lo mismo. Dice, la familia nos tiene hartos ya con ese miedo. Siempre le pasa algo. Siempre le pasa algo. Y luego nunca le pasa nada. Es que... Qué cansado nos tiene. Claro, porque cansa a los médicos, cansa a los familiares, pero todo porque no ha recibido la atención justo que necesita, el tratamiento que necesita, ¿no? La atención psicoanalítica, que es la que le va a permitir, digamos, salir de ese círculo vicioso para poder encontrarse con el objeto, con el otro. Más allá de su órgano, de su temor. Claro, por eso a nosotros también nos gusta que nos hagáis preguntas, que participéis, ¿no? Hola, Mariana. Que expreseis vuestro deseo, vuestras inquietudes, porque así nosotros también de alguna forma podemos interactuar, ¿no? Con lo que os inquieta, ¿no? Con lo que conoces, sé si la realidad, ¿no? Digo, no tiene herramientas para pensar otra cosa. En la primera frase no se entiende, Mariana. No tiene herramientas para pensar otra cosa. Bueno, podemos pensar que no tiene herramientas para pensar otra cosa, o, como hemos dicho antes, las niega, las forcluye, las reprime, ¿no? Claro. Porque también forma parte, ¿no? No hacer nada es el propio mecanismo de construcción de la enfermedad, ¿no? Claro, porque no olvidemos que son... Hacer lo que me da la gana. Que son sujetos psíquicos, ¿no? Que está todo, que también, ¿no? Está el complejo de Edipo, que aunque sea una neurosis actual y tiene que ver con la sexualidad actual, es en un sujeto psíquico que tiene toda la complejidad del sujeto psíquico, toda la negación de la mortalidad, que es para negar la mortalidad, la enfermedad, ¿no? Entonces también tiene una función. Entonces hay personas que se apoyan en su enfermedad y en su muleta y ahí se sienten seguros. Es como una seguridad, ¿no? Y no vayas a quitársela, que esa es otra, tío, porque aquí el psicoanalista tiene que hacer un trabajo muy fino. Claro, no se trata de... Muy fino en el sentido de que hay que escuchar, nada más. No puedes querer curar al paciente, ¿no? Hay que escuchar, porque el otro aún, todavía, ni siquiera está preparado para curarse, para desprenderse de eso que le da tanta entidad. Claro. Por una parte, primero se tiene que preparar. Preparar para luego empezar a psicoanalizarse, ¿no? Claro. Es algo... Es algo complejo. Sí, sí, es algo. O sea, es que eso es todo su tratamiento. Ese es todo el tratamiento psicoanalítico. Que creemos ya que estamos en el mundo hechos completos y perfeccionados, y no... Perfeccionados, nada. Somos imperfeccionados. Somos imperfeccionados. Y además vamos patria, vamos para adelante. Evolucionamos, involucionamos. Claro, somos una fábrica de imperfecciones y de perfecciones, las dos cosas, ¿no? Se van complementando. No hay la perfección absoluta, no hay. No. No somos inmortales. Claro. Somos mortales. Somos carentes, algo nos falta. Claro, siempre nos falta algo. Pero claro, cuando no aceptamos eso, que nos falta algo, pues entonces ahí nos enfermamos. Somos tan exigentes con nosotros. Claro. ¿No? Que nos parece eso, sentir algo inadecuado, sentir una hostilidad, sentir un deseo sexual hacia quien no corresponde, amar a tu torturador. ¿Te parece...? Claro, que no nos podemos sorprender de todo lo que pasa en el mundo porque son construcciones humanas, todo, absolutamente todo, tanto lo mejor como lo peor, ¿no? Entonces, eso que nos aterroriza a veces, que nos genera repulsa, también está en nosotros. Por eso nos genera repulsa. Claro. ¿No? Nos vemos en el otro, ¿no? Claro. Cuando nos vemos representado a alguien, decimos, ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo han hecho esto? ¿No? Para negar que son deseos humanos. Claro. Que yo alguna vez desee, o pensé, o fantasee. Eso. ¿No? Sin llegar a cometer, pero... Que no es lo mismo, claro. No es lo mismo fantasearlo que cometerlo en la realidad. Eso está claro, ¿no? El neurótico fantasea lo que el perverso realiza, ¿no? Pero, son cuestiones humanas, son deseos humanos, que están reprimidos en nosotros, porque tiene que estar reprimido, para poder ser civilizados, pero está ahí, en todo, ¿no? Está en todo. Está en todo. Que las tendencias homosexuales están en todos. Sí. ¿Por qué? Porque amamos a... Nuestros primeros novios fueron mamá y papá, Primero mamá, ¿eh? Primero mamá. Tanto para el niño como para la niña. Ella es la tendencia homosexual en la mujer, ya está. Mamá fue su primer amor, ya está. Va a ser homosexual para toda la vida, psíquicamente hablando. Claro. No es que ahora todas las mujeres tengan que irse a tener relaciones con mujeres. No. No. Después eso se va elaborando y se pasa por toda una serie de constitución psicosexual. Exacto. Y los hombres lo mismo. Los hombres amaron a papá. Primero amaban a mamá, pero luego aman a papá. Y cuando se regresa a esa fase narcisista también homosexual, es eso. Es el amor a uno mismo. La homosexualidad que es encontrarte con otro que es igual a ti, como si te amases a ti mismo, ¿no? La homosexualidad psíquica, que no es lo mismo que la homosexualidad manifiesta de las personas homosexuales, que es otra cosa. Que puede ser dos hombres y ser heterosexuales también. Claro, por eso decimos que hay que tolerar los deseos amorosos y hostiles tanto frente a los hombres como frente a las mujeres. ¿Vale? En el hombre y en la mujer, en el niño y en la niña, va a haber amor por mamá, rechazo por mamá, amor por papá, rechazo por papá. En los dos. ¿Vale? Complejo de tipo. Ya está. Esas son las diferentes combinaciones. Si toleramos eso, ya tenemos algo avanzado, ¿no? Claro, y además que pasa siempre, que no es que lo superas. Claro. Si a los medios que te vas analizando, bueno, pues te vas familiarizando con ello y respondes de manera distinta, te dura cinco segundos. Claro, que no hay que enloquecerse porque he tenido un deseo sexual por una mujer. Claro. O por un hombre, siendo un hombre. Es normal. Claro. ¿No? Es un poco de admiración, un poco de... ¿No? Exactamente. Claro, que también es... para el hombre es difícil y muchas veces eso, ahí es cuando, ¿no? Cuando se desata, digamos, la enfermedad, eso cuando le toca... O como a Schreber que le pasó era con cada ascenso, cuando le tocaba asumir la posición de jefe, ¿no? Del padre. Del padre. Ahí le pasaba que se... Su enfermedad empezó con una hipocondría y soñó una noche, fíjate, con un sueño, cada vez son los sueños. Soñó una noche y se despertó y pensó ¡Ay, qué lindo sería ser una mujer en el momento del coito! Y ahí se brota. Sí. Ahí comienza su... la paranoia. Pero no... no nace ahí la enfermedad. No, había nacido con la hipocondría. Ya había, ya había una base, ¿vale? No es que ahora los sueños puedan provocar enfermedades, ¿vale? No. Lo que pasa es que él, en su sueño, manifestó su deseo. Claro. Entonces se puso frente al deseo. Claro. Lo que nos muestra ahí en ese caso, Freud, es que es un procesamiento inconsciente, que el sueño dio, nos permitió acceder directamente sobre esa cuestión inconsciente que estaba aconteciendo en él y que dio lugar a la producción de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y el Reber tenía sensaciones de que tenía todos los órganos, ¿no? Eh, podridos. Y que le comían los bichos, o sea, toda una serie de... de sensaciones físicas, ¿no? Que se veía transparente, veía sus órganos. Bueno, que son cosas que pasa cuando uno llega a esas posiciones, ¿no? Claro. Paranoicas, esquizofrénicas, que le perseguía el doctor Fleissig. Sí. Y todo era un enamoramiento con él, también, con el doctor Fleissig, ¿no? Que le perseguía a él, no que él le perseguía. No. No que él le amaba, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Se produce como una especie de proyección del deseo del otro el que me ama, no yo. Y muy importante, esto no tiene nada que ver con el nivel intelectual, el nivel de estudios, ni nivel de nada. Que lo psíquico le acontece... Hay psíquicos en todos nosotros, todo el mundo tiene psiquismo, ¿no? Que este era el presidente del tribunal de la Corte Suprema. No tiene nada que ver con la capacidad intelectual ni el desarrollo intelectual. Nada. Nada. Psiquismo tenemos todos. Por el hecho de ser humanos. Por el hecho de ser sujetos hablantes. Por eso que tampoco las personas con menos capacidades intelectuales están descartadas o desechadas para el tratamiento psicoanalítico. Que hay veces que se piensa eso. Que hay que ser inteligente para psicoanalizarse. No, hay que hablar. Hay que hablar. Todo el mundo que habla se puede psicoanalizar. Todo el mundo se puede psicoanalizar. Es más, todo el mundo debería psicoanalizarse. Eso lo dice Freud. La verdad, dice Freud. Me da vergüenza decirlo, pero todo el mundo debería psicoanalizarse. Toda la humanidad. Claro, sería otra cosa la humanidad. Madre mía. Porque... Porque claro, que lo que decíamos antes, los sistemas en los que vivimos... Que te enferman. Ya. Que te enferman. Que la información que lanzan. Que los anuncios que te ponen. Que la ideología que te transmiten. Bueno, ahora he ido esta mañana a la farmacia a comprar una cosita y una señora pide y dice por favor, ¿me puede dar mascarilla? Y dice están agotadas en todas las fábricas. ¿Mascarillas? ¿Mascarillas? Por lo del coronavirus. ¡Oh! Bueno. Están agotadas. Bueno. En España. Ahí se ve claramente. Menos mal que ahora la televisión estaba diciendo también comparando el coronavirus con el virus de la gripe, ¿no? Y como el virus de la gripe normal mata más gente al año que lo que se llama el coronavirus, ¿no? Pero claro, te alarman. Te mandan esa información. La empiezan a tirar por todos los países y matan dos pájaros. Primero. Matan muchos pájaros. Claro, matan muchos pájaros. Primero, te venden la vacuna que ya dentro de nada estarán vendiendo a todos los estados. O el medicamento apropiado para el coronavirus. Y por otra parte también atacan un poquito a China que... Es que es tan evidente. Madre mía. Que es la primera potencia económica mundial. Sí, sí. Han generado una psicosis contra los chinos. Sí, sí. Es así. ¿Qué cosa? Así funciona. Así funciona. Los sistemas, los centros económicos. Los grandes lobbies. Todo lo que mueve al ser humano es la economía política y la economía liberal. Ya está. Claro. Si tengo toda mi... Por eso es que no hay que esperar que te cuide tu salud mental nadie. Nadie. La salud mental solo se la puede cuidar uno mismo como recurriendo a un profesional adecuado para hablar, para psicoanalizarse y cuidarse. Porque es que nadie puede cuidar la salud mental de otro. Eso no. Hombre, cuando tú te la cuidas pues se van a beneficiar las personas de tu alrededor de que te estés bien mentalmente. Tus hijos, tu mujer, tus hermanos, pero eso también forma parte de mi crecimiento, de mi desarrollo. Y de tu responsabilidad también como ser humano y sujeto social. Claro. Porque también uno estar en la enfermedad y dejarse llevar por la enfermedad es un egoísmo, un narcisismo, es estar en ese momento narcisista de a mí me da igual todo. Claro, porque nosotros hay muchos pacientes que te dicen no, al revés. Pues es al contrario. Si el egoísmo te lleva a no cuidarte, a ser un enfermo, a ser un asocial, ese es el egoísmo, ese es el narcisismo. Claro, fíjate, me he estado acordando ahora de la... Es un gesto de amor cuidarse. Exacto. Bien lindo para los otros. La melancolía, la melancolía. Otra, otra neuropsicos y narcisista que es diferente a la, a la psicosis, a la locura, a la esquizofrenia, a la paranoia, pero se tocan porque el melancólico también llega a perder totalmente la realidad, ¿no? Que llega a matarse, el suicida, pensando que... ...y lo introyecta. Es una cosa totalmente narcisista, la melancolía. Sí, sí, la paranoia o la esquizofrenia pueden estar en todas las patologías también, ¿no? Porque muchas veces la... ...no como porque me quieren envenenar. Claro, digo que cada rasgo... Las neurosis son mixtas siempre, ¿no? Las enfermedades mentales se combinan. Se combinan, ¿no? No hay obsesión. Hay una... como una construcción mixta, ¿no? Es que no somos puros, no somos... Claro, pero mixta en el sentido que el nervioso ha tenido que pasar por toda una serie de fases o etapas. Claro. Y luego cada neurosis o psicosis se caracteriza por un regreso a una de esas etapas. Claro. Entonces, hay componentes libidinales que se han quedado... Han regresado a la etapa oral o a la anal o a la fálica o al narcisismo primordial y entonces... también es como voy y vuelvo porque no es estático, es dinámico, es voy y vuelvo, voy y vuelvo, no subo, bajo, ahora un poquito psicótico. Porque como en el inconsciente no tiene tiempo y cuando decimos eso queremos decir que conviven en nuestro inconsciente y conviven deseos de todos los tiempos.